A 100 años de la primera publicación de Los de Abajo, el Salón de la Plástica Mexicana rinde un homenaje a la obra de Mariano Azuela. Un total de 110 creaciones de 40 artistas retoman las ilustraciones de la novela para conformar la exposición a 100 años de la edición de la novela Los de Abajo de Mariano Azuela. La directora del Salón de la Plástica mexicana Cecilia Santa Cruz explicó que a un siglo de este hecho, en colaboración con la Coordinación de Literatura y la Familia Azuela, se propuso un proyecto más ambicioso que pudiera retomar la literatura con las artes visuales y otras disciplinas. Nosotros tenemos la idea de hacer una exposición itinerante, más allá del montaje que se hizo en este lugar, queremos hacer una exposición itinerante en donde también participe las nuevas generaciones. Esa apertura a la lectura, a releer la novela, a acercarse a la literatura, a nuestra literatura y trabajar en un proyecto multidisciplinario. La muestra presenta ediciones de la propia novela de diferentes periodos, entre las que destacan la traducción al inglés The Underdogs, con ilustraciones de José Clemente Orozco. También se podrá apreciar un fragmento del mural del Teatro de los Insurgentes, en el que Diego Rivera deja ver parte de la obra de Azuela como testimonio. La exposición, a 100 años de la edición de la novela Los de Abajo de Mariano Azuela, estará abierta hasta el próximo 25 de septiembre en el Salón de la Plástica Mexicana. Con información de Manuel Bello y Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.